Invencible Yo estoy concentrado me metiendo A ver, es que tenemos que... Yo estoy concentrado, a mi me vale shoye A ver, ¿ya te estamos, Luchister? A ver Luchister, ahí te ayudo, yo voy a volver a quedar, perdón Ok, si me voy a cantar ¡No me voy! ¡Ahí está el lado! Ok, aquí no me lo agarro yo, we Toma el tebultivo y todo el que te muevo Ok, ok, aquí yo te digo que... Llega el compañero, wey, compañero, wey ¡Está perdido el matito, wey! ¡Ah, no va, wey! ¡Eh, me dejó! ¡Eh, esperate, perro! Yo no sé que le pego, a quién le pego, wey Pero sé que le pego doble, wey ¿Cómo ustedes? ¡A la mierda! No, wey, yo tampoco veo nada, wey ¡No! A mí me mataron A mí también, wey Yo no, wey, sigo viva, sigo viva, eh Sigo viva Siempre que dices niño... Asesina... Muertes, llevo dos muertes y asesinato de uno, wey rango ¡Pues claro! ¡Bum, bum, bum! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡No quiero pelear contigo, wey, soy muy malo, wey! ¡Mete, tírate, tírate! ¡Yo también soy malo! ¡Pero no me corras! ¡No me corras! ¡Es que es una estrategia esta, wey! ¡Es un perro! ¡Léjate de aquí a la verga! ¡Eh! ¡Es un perciera, wey! ¡Vuelten arriba, wey! ¡Fuelten arriba, wey! ¡Ah! ¡Es el de arriba, wey! ¡A ver! ¡Sí, wey! ¡Ah, ya te veo, wey! ¡Están volando, wey! ¡Están volando, wey! ¿Dónde están? ¡Eh, wey! Es que... A ver, ¿dónde están todos, wey? ¡Cuidado! ¡Oh, wey! ¡No te funciono, wey! ¡No te funciono este, este vato lo bloque, wey! Yo estoy en un árbol rosa ¡Ay, mierda, wey! ¡Ah! ¡Ah, pues... ¡Si sé, si quiere, qué, qué! ¡¿Quiere pelea, perro?! ¡Ah! ¡Pte culpo, jaja! ¡No, wey, no, wey! ¡Vale! ¡A la mano! No mames wey, ya tengo un guarda La 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 Ya cabrón este pepe Vamos con uno a quien te haces Esta tremendo wey Omar se que es muy pronto y hace rato que no jugamos Pero te quería decir algo muy importante Te quiero reaccionar Ah gracias AVE Me llevo el aquel No esta la mierda, mira esta No se la llevo el otro Se la llevo el otro cabrón Me voy a vengar wey Ves la vista a gusto No le estoy diciendo a Luis A cual servidor estamos Te gusta la vista va Este vato Tienes un Vela parate Tienes una plexia wey En el ojo Es mi corazón wey Es mi corazón atiendo por ti en el ojo Ah muchas gracias wey Me recti a Vegetta Me recti a Vegetta Me recti a Vegetta Me recti a Vegetta Vegetta, 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 Vegetta Vegetta A la bestia wey La gas que me dio No se la llevo ya Ehh wey Aqui hay un Uno que se llama Xpil Es un dios a la mierda wey Ah me tumbaron Tienes tumbos A ver quien quiere esta pepe Ay no me mencioné A la mierda esta tipo Te te refiendo Yo 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 tambien te defiendo Sangre por sangre Ayúdeme perro, sacriéseme perro No soy yo que quiere Ayúdeme perro ya me mataron Que coño, que coño Que coño, que coño, que coño No, 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 no Ayúdeme perro, tu puta madre Matame la mierda wey Si me mataron la mierda wey No puedo matar ninguno wey ¿Como se llama este juego wey? Ehh... Tu juego es tinta, corre Eh... ¿Qué? Will... 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 A ver... A ver... A ver... A ver... Yo estoy pepeando los pavosos Yo no se wey Yo solo le pego el piso Yo le pego el piso Yo le pego el piso wey Le gustó el piso Le gustó el piso Está chilo wey Pero... No tiene nada en la wey Pero tiene un poquito de lentitud Ah wey A ver... A ver... Me van a meter una morra wey ¿En serio? Me está rejiendo, me está rejiendo Me está rejiendo Will... 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 No se wey Pero yo hablo en la mierda Un tal crack total wey Me está atacando Me vio que le estaba disparando flechas Eres un crack, eres un crap No por nada te pones esos nombres wey Ah wey Este mouse me está dando falla No, 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 no No, 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 no Eh... Omar ¿Haces alguna kill? No ha hecho ninguna wey Pero me han matado seis veces así que... Voy bien Voy bien wey Voy bien Me ha atacado el metado seis veces wey Yo te defiendo Juli Ah no te... ¡Booma que no estoy atrás de ti! ¡Te pego! ¡Ya te impulso! Hay que matar a alguien ¡No vamos wey! ¡No vamos wey! ¡No vamos wey! ¡No vamos wey! Mátalo, mátalo, mátalo Yo estoy como me rejiendo No necesito wey Es que este vato ya es Dios wey Tiene experiencia ya wey este cúpido ¡Oh si cierto es Dios wey! ¡No mames! ¡Con razón wey! ¡No mames! ¡No vamos a dar nada wey! ¡Vámonos wey! ¡Vámonos! No me quiero arriesgar con un Dios wey Solo... Me arriesgo con Dios wey ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Comad! ¡Mande! ¡No me arriesgo con un Dios wey! ¡No me arriesgo con un Dios wey! ¡Ya se mató este Dios wey! ¡Estaba! ¡A ver a ver! ¡Bien! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Déjame paz perras! ¡No mames! ¡No mames! ¡Este pichidio quiere ir con el video wey! ¡No mames wey! ¡Aaah! ¡Es que estoy bien peli! ¡Aaah! ¡Y ahora! ¡Estamos haciendo un nuevo video wey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Hay un youtuber! ¡¿Hay un youtuber?! ¡Eh! ¡Youtuber! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Salúdame! ¡Salúdame! ¡Soy sub! ¡Soy sub! ¡Soy sub! ¡Soy sub y no lo conozco eh! ¿Dónde está? ¡Es mujer mamón! ¿En serio? ¡Foto! 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 ¡WhTw geço! ¡Alftabú! ¡Jueyy, dale! ¡Yo foto, yo foto! ¡Ale! ¡Si le hago lo que voy youtube, a si sub y me tomo fotos con ellos, a mi monsieur, hoy allí ya no le tomo fotos con ellos, Solo para conseguir novia ¿no? ¡EEH güey! ¿Quiénes Luis? ¿Dónde estás Luis? ¡Aquí estamos todos! Güey! ¿No hay nadie? ¡Aquí primero! ¡Ya estoy sacándome una foto con ella! ¡Sí! ¡Aquí está otro baboso! ¿¡¡Qué? ¡Ya aquí está el nombre! ¡Wy! ¡Aquí está su novio! es el skin venga, venga, venga es que estoy saltando que miedo mira ahí el youtube también la bestia wey esto es este Luis vamos a los mapas es que donde esta wey yo lo voy a matar mira te vas a quitar las ganas de matarme no no y cobro y cobro no esta partida la tenia ganada esta partida es mia no pero aqui hay otro hierro que crees que nunca ha visto los videos de Vegeta no yo no veo a ese virus wey ah wey me di un lagazo hablando del que nunca me da la jajaja ah pero vamos a decir que da la wey oye pero ustedes estan jugando en pantalla minimizada o en pantalla grande grande wey yo en pantalla cae conmigo este pa mi este yo pasaba minimizada wey eso que juego a quien se vio asasino no se es mi primo wey mi primo aqui esta un lado mio wey tengo lag porque puedo destruir los bloques pues si wey si verdad porque puedo destruir los bloques ustedes también pues tambien la verdad no para de eso tu compra las espadas wey, tu compra las armaduras y espadas, yo compro los drogues y comida y todo esto ah wey, ahi donde estan los vatos yo voy a cubrir el tepe, perdón el huevo en que parte esta wey? si wey, toma aca wey, aca perro aca wey ahi te la tengo wey ok ahorita yo te voy a conseguir las armaduras y todo hoy quedan amigos estamos aqui en eguaz con unos amigos en surbinan si si, no me acabo de entrar a surbinan que mala onda pincha pinchelado puto ah la mirada la neta wey pinchelado relaja la raja relajala relajala que estas que no hay? ah 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 ot